Esta semana vamos a seguir con la serie que se llama Por favor, por favor, Conociendo a Dios Ya llevamos varias semanas con el mismo tema La serie Conociendo a Dios La primera semana dimos una introducción La segunda semana dimos, ¿qué cosa? ¿Qué empieza por O? La onisciencia de Dios, ¿qué significaba qué? Que Dios todo lo sabe La segunda semana dimos La onipresencia ¿Pero qué les pasa en la boca? ¿Por qué no hablo más alto? La Seguimos a las mismas, señores Onipresencia, ¿qué significa? Que está presente en todos lados A la misma vez, ¿no? Y hoy vamos a dar No sé si está puesto La onipotencia La onipotencia, vale Si recuerdan, cuando comenzamos También dijimos Que íbamos a estar leyendo el Salmo 139 Porque en ese Salmo Se ve La onisciencia de Dios La onipresencia Y la onipotencia Así que hoy vamos a continuar leyendo La última parte de este Salmo Está proyectado Si lo ven Creo que quedó un poco chico Y si no, tienen sus Biblias ahí también Salmo 139 Del 13 al 16 Dice Tú creaste las delicadas partes internas De mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Lo sé muy bien Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto Mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Vale, vamos a ver qué significa esto de la onipotencia La onipotencia A Irán o Samuel, quien le esté dando Eso La onipotencia es una palabra que viene del latín Y esta es la, ¿cómo se llama? Etimología de esa palabra Onipotencia quiere decir La cualidad de tener todo el poder Si lo desglosamos Omni Habíamos, esta la hemos visto en todas las palabras hasta ahora Que significa todo Y luego está pose o poti Que significa poder Luego está la NT Que es el agente que lleva a cabo la acción Y luego IA Que es la cualidad En resumen es la cualidad De tener todo el poder Onipotente significa Que todo lo puede Que está dotado de gran poder De gran influencia Y que tiene Poder sobre todo O sobre varios aspectos de una cosa Y cuando decimos Que Dios es onipotente Que puede hacer todo lo que Él quiera ¿Ustedes piensan que hay alguna limitación? Pues ustedes están equivocados Porque Dios todo lo puede Pero Pero esto es un trabalengua lo que voy a decir Así que lo voy a repetir dos veces Porque a mí casi me explota la cabeza Cuando lo leí por primera vez Dios puede hacer Todo cuanto quiere Pero Solo puede querer Lo que va de acuerdo Con todos Y cada uno De sus demás atributos Lo leo otra vez Si veo caras raras Lo intentaré decir con otras palabras Dios puede Hacer Todo Cuanto Él quiera hacer Pero Solo puede querer hacer Lo que va de acuerdo Con todos Y cada uno De sus demás atributos Caras raras por ahí ¿Se entendió? Vale Dice la Biblia Que para Dios Todo es posible Pero Él no va a hacer Algo Que va En contra de Su propia naturaleza ¿No? No puede Mentir Dios no puede mentir Esto lo vemos en Tito 1.2 Dios no puede ser tentado Ni tienta a nadie Para que peque Esto lo vemos en Santiago 1.13 Y Dios tampoco puede Negarse a sí mismo Él también Ha autolimitado Su poder Para algunas cosas Como por ejemplo Cuando entregó a su hijo Y su hijo le dice Pasa de mí esta copa Si es necesario Podía haberlo hecho No Podía haberlo hecho Pero Él Tomó la decisión De no hacerlo Porque formaba Parte De un plan Por otra parte Dios no destruye El mal Y no se debe A falta De omnipotencia Sino que Él no quiere Violar Las leyes generales De la naturaleza El mal Que nos producen Las enfermedades Todo lo que Que nos Afecta A lo físico El mal Físico en general Y tampoco Quiere violar El derecho Que tenemos El libre albedrío Sino Que nos deja Decidir Y ahí está El mal moral Sigue existiendo Cuando yo pienso En un Dios Omnipotente Yo no sé si tengo Más imaginación O son cosas mías Pero yo pienso En un Dios Si me ponen La diapositiva Sería bonito Yo me imagino Una cosa así Que vale Que Dios Es espíritu Que nada Lo puede contener Que no tiene Un cuerpo físico Pero a mi mente Viene como Una representación Gráfica De esto O sea El mundo Es nada Comparado Con él Porque todo Lo puede Y me llama La atención El salmo Que acabamos De leer Porque Aunque es Omnipotente También dice Que es un Dios Que es complejo Que trabaja fino Que es delicado Y que le presta Atención Hasta el más mínimo Detalle Y cuando Estaba pensando Acerca de la Omnipotencia Acerca de De qué historia Podría coger Para ilustrar La Omnipotencia De Dios Enseguida Empecé A pensar En historias Espectaculares ¿No? Como cuando Se abrió El mar rojo Para que todos Los israelitas Pudieran pasar Cuando estaban Huyendo de los egipcios De cuando Se abrió Un agujero En la tierra Y se tragó A Coré A su familia A todas sus pertenencias Sus casas Y todo Por causa De la rebelión Que ellos hicieron Contra Dios También Se me venía A la cabeza La historia De los tres amigos De Daniel En el horno De fuego Como El Nabucodonosor Los envió allí Porque ellos No querían postrarse Ante una estatua Que él había hecho Y él les dijo ¿No se quieren postrar? Muy bien Para el horno De fuego No solamente No se quemaron Sino que Jesús Antes de encarnarse Estaba allí mismo Con ellos Cuando Nabucodonosor Vio eso Lo llamó Y le dijo Sálganse fuera Sálganse fuera Porque estoy viendo Alguien más Y veo que no les pasa nada Y cuando salieron No tenían ningún daño Y ni siquiera Olían a fuego También Podemos pensar En los milagros De Jesús Cuando convirtió El agua en vino Cuando resucitó A Lázaro La alimentación De los cinco mil Cuando caminó Por encima del mar Cuando resucitó O también quizás La historia De la ascensión Y todas estas historias Son historias Súper increíbles En las que se vería Reflejada La onipotencia De Dios Pero después Pensándolo también Podemos ver La onipotencia De Dios Reflejada En cada vida cotidiana De cada uno De los que estamos aquí En cada vida cotidiana De las personas Que componen La Biblia Una historia De cómo Dios Obra En la vida cotidiana De las personas Es la historia De Ruth Y de Noemi En el libro De Ruth Libro que lleva Su nombre Pues se menciona A Dios En cada paso Que ellas dan Ellas reconocen Que Dios puede Mostrar misericordia Se reconoce Que Dios puede Quitar las bendiciones Pero también se reconoce Que Dios Puede volver a darlas Dios era parte Y era tenido En cuenta En la vida cotidiana De estas dos mujeres Y quizás Cuando ellas pasaron Por todo el proceso Que vamos a ver ahora Que fue un proceso Doloroso Pues ellas quizás No estaban entendiendo El plan de Dios Quizás no entendían Por qué tenían que pasar Por tanto Sufrimiento Por tanto dolor Teniendo un Dios Onipotente Quizás No lo entendían Pero al final De la historia Vamos a ver Cómo Dios Utilizó Todas las cosas Malas que les pasaron Para manifestar Su poder La historia De Noemi Vamos a hacer Como un pequeño resumen Porque si la leemos Son cuatro capítulos Pero son larguitos Así que La historia De Noemi Que es la suegra De Ruth Comienza En Belén Ella y su marido Son un matrimonio Normal y corriente Un matrimonio judío Que vive en Belén La historia De ellos Se sitúa En el tiempo De los jueces Ese tiempo En el que Como no tenían rey Cada uno Hacía lo que mejor Le parecía Entonces Dios Dios levantaba De vez en cuando A un juez Para que los guiara A volver a adorar A Dios Y se apartaran De la idolatría Y además Justo en la época De Noemi Y de Ruth Era una época Bastante mala Porque en Belén Había una crisis Económica Bastante importante Belén ¿Qué significa? ¿Alguien lo sabe? Casa de pan Belén ¿Qué significa? Casa de pan No era capaz De proveer Alimentos Para los habitantes De allí Entonces Noemi Decidió irse Noemi Y su marido No solamente Noemi El matrimonio Decidió irse A otra ciudad Con sus dos hijos Para conseguir Ese pan Que su pueblo No podía darle Ellos Salieron de allí Y pasaron unos años Después de haber salido Y el marido De Noemi Murió Noemi Se quedó viuda Pero bueno Tenía dos hijos Dos hijos Que se habían casado Con mujeres De allí Y los hijos Pues seguían trabajando Y Pues seguían produciendo Esto fue En la tierra de Moab Fue a donde ellos Fueron A establecerse Así que se casaron Con mujeres Moabitas Y es importante Que nos demos cuenta De que Dios Le había dicho Al pueblo de Israel Que tenía que casarse Con las propias mujeres Del pueblo de Israel No podían casarse Con mujeres extranjeras Más que nada Porque siempre venían Con culto A otros dioses Con otras costumbres Con otras historias Y Dios quería Que su pueblo Estuviera apartado Para él Además El pueblo de Moab Tiene una historia Un poco Oscura ¿No? Ya que eran descendientes De un incesto Cuando Sodoma y Gomorra Fue destruida Dios permitió Que Lot Que era El sobrino De Abraham Pues Escapará de allí Con su familia Pero finalmente Pasaron una serie De cosas Que solamente Escapó Lot Con sus dos hijas Cuando las dos hijas Se vieron solas Con el padre Pues se les ocurrió El genial plan De decir Nos vamos a quedar Solas Solteras Toda la vida Sin descendencia Vamos a emborrachar A nuestros padres Y al final Una de ellas Quedó embarazada La hija mayor Quedó embarazada De su propio padre Y tuvieron A Moab Así que Aunque Los Moabitas Y los israelitas En un principio Tenían algo De parentesco La relación Entre ellos Nunca había sido buena Los Moabitas Eran Idólatras Y además Cuando El pueblo de Israel Salía de Egipto Los Moabitas No los quisieron ayudar Es más Intentaron Hacerles el mal Así que La cuestión Es que había Una relación Mala Entre los dos Pueblos Entre los israelitas Y los Moabitas Pero en el tiempo De Noemí La cosa estaba como Media calmada Podían convivir En paz Pasó un tiempo El marido ya había muerto Y mueren sus dos hijos Los dos Mueren los dos Y dejan A tres viudas Tres viudas Sin descendencia Ninguna Y Una mujer Hoy en día Se le muere Su marido Aunque no tenga hijos Y puede salir adelante Tiene Que se ayuda a sociales Tiene una pensión Puede trabajar Tranquilamente Si no es demasiado mayor Y más o menos Puede seguir sobreviviendo Pero en aquel tiempo Se quedaban Totalmente Desamparadas Noemí Se dio cuenta De que no tenía Nada que ofrecerle A sus dos nueras Y lo único Que podía Hacer para sobrevivir Porque estaba En una nación extranjera Sin nada de familia Era volver a casa En Belén Además Le habían llegado Noticias De que La situación económica En Judá Había mejorado Bastante La cosa Es que sus dos nueras La querían tanto Era una suegra Tan especial Tan especial De esas que no es común ver Era tan especial Que sus dos nueras Querían ir Donde quiera que ella fuera Pero ella Antes de partir Habló con ellas Y les dijo Mira Yo quiero lo mejor Para ustedes Es mejor Ustedes son mujeres jóvenes Vuelvan con sus padres Y se vuelven a casar Y así pueden tener hijos Y así pueden salir adelante Además Me imagino que pensaría ¿Qué voy a hacer yo Con dos Nueras Moabitas En Israel La van a aceptar En mi pueblo de Belén Van a aceptar A estas mujeres extranjeras Seré capaz De conseguir De alguna manera Sostenimiento Para las tres Porque si ya estaba difícil La cosa para una sola Sostener a dos más La gente Mostraría Ese desprecio Sería capaz De conseguirles Un marido Para cada una Y así Salir adelante Las tres Al final Decidió Que cada una Mejor Iba por su camino Y Orfa Pues con las razones Que le dio Decidió que sí Que mejor Se iba con sus padres Así que Orfa Se fue con sus padres Pero Ruth Decidió que no Que se quedaba con ella Para Ruth Esta relación Era tan especial Noemi era como su madre Como su amiga La quería tanto Que quería ir Donde quiera que fuera Y ella hizo un pacto Con Noemi Le dijo No me ruegues Que me vaya Porque es que No me voy a ir Donde quiera que tú vayas Voy a ir yo detrás Donde quiera Las costumbres de tu pueblo Esas también Las voy a hacer Como si fuera mía Y a tu Dios Pues también Yo lo voy a seguir Así que Noemi Ante tal ofrecimiento Pues no pudo decir más nada Y se fueron Las dos De regreso a Belén El camino Que tenían que hacer De Moab A Belén Era bastante peligroso Es la misma ruta Que se menciona En la parábola Del buen samaritano Era un camino Donde habían ladrones Donde había gente Malintencionada Y ellas eran Dos mujeres solas Pero aún así Dios Las cuidó Durante todo el camino Y ellas llegaron bien A Belén Cuando Noemi Y Ruth llegaron Se armó Un alboroto O sea Todo el mueble Como en todos los pueblos ¿No? Todos los chismosos Salieron ahí A ver Que estaba pasando Las mujeres decían Es Noemi Es Noemi Claro Había pasado tanto tiempo Que me imagino Que también Le había pasado factura A la mujer ¿No? Estaría más mayor Y todo el mundo Es Noemi Es Noemi Y salían A recibirla Y a saludarla Noemi Había salido Diez años antes De Belén Y aunque fue En medio de una crisis Económica Ella había salido Llena Porque tenía A toda su familia Al completo Pero regresaba Totalmente vacía Había salido Con una esperanza Con una esperanza De conseguir Un futuro mejor Pero había vuelto Totalmente derrotada Ella salió Conocida por todo el pueblo Por su dulzura Porque Noemi Significa dulzura Dulce Placentera Pero volvió Llena de amargura Y esto lo podemos ver En Ruth 1 Del 20 Al 21 Que dice No me llamen Noemi Contestó ella Más bien Llámeme Mara Porque el Todopoderoso Me ha hecho La vida muy amarga Me fui llena Pero el Señor Me ha traído Vacía a casa ¿Por qué llamarme Noemi Cuando el Señor Me ha hecho sufrir Y el Todopoderoso Ha enviado Semejante tragedia Sobre mí? Ella misma Le pidió A todos los demás Que la llamaran Mara Que significa Justo lo contrario De dulce Significa Amarga Amargura Y en estos versículos También vemos Como ella Se refiere a Dios Como según la versión Que tenga Como el Shaddai El Todopoderoso El Shaddai El Todopoderoso El Onipotente Es la misma cosa Quieren decir lo mismo Y cuando Noemi Se está refiriendo A sí misma Como Mara No se está refiriendo A que ella tenga Una actitud De amargada No se está refiriendo A eso Se está refiriendo A las experiencias De la vida Tan duras Que la han tocado vivir Ella no está Rebelde contra Dios Ella no está Renegando de su fe Simplemente Es una persona Que está rota Es una persona Que está herida Pero no abandona Su fe Y su esperanza En el Shaddai En el Todopoderoso Seguramente Ella Sí que se preguntó Muchas veces ¿Qué he hecho yo Para merecerme Todo esto Que me está pasando? Y quizás Tú también Has pasado O estás pasando Por cosas Súper difíciles No quizás Sea una crisis económica No quizás Se te haya Muerto un familiar Pero a lo mejor Estás pasando Por cosas duras Y te preguntas ¿Qué he hecho yo Para merecerme Todo esto? ¿Por qué Dios Está permitiendo Que me venga Todo este dolor A mi vida? Pero aún así A pesar de Todo el dolor Que ella sentía A pesar de no tener Ni la más remota idea De por qué estaba pasando Todo lo que estaba pasando Sigue refiriéndose A Dios Como el todopoderoso El onipotente El que todo lo puede Aunque no lo entienda Él Es el que había permitido Esa tragedia En su vida Y ella Obviamente No entendía nada Pero estaba Resignada A la voluntad de Dios Y quizás Noemí No entendía El por qué Pero sí que tenía La esperanza Y la confianza En que había Un para qué Cuando Noemí Y Ruth Volviendo a la historia Llegaron Al pueblo De Belén Habían buenas noticias Porque era el comienzo De la siega Y eso quiere decir Que hay alimento Y que hay trabajo Así que Ruth Le dijo a Noemí Le pidió permiso Para poder ir Al campo A trabajar La ley Protegía A las viudas De alguna manera A las viudas A los pobres A los huérfanos Pero a las viudas Las protegía Y les daba el derecho A espigar Espigar Pero ese derecho Dependía también De la bondad Del propietario De las tierras Tú podías ir a escondidas O podías pedir permiso Y así Pues tenías las cosas Mejor hechas Las viudas también Como eran personas Tan desprotegidas Y les costaba Tanto Conseguir el sustento De sus casas Dios quería Ofrecerles Algo más De protección La ley Había contemplado Que cuando una mujer Se queda viuda Un pariente Redentor Tiene que redimirla Normalmente Este pariente Redentor Era un hermano Y si no había un hermano Pues así Iba por grados De consanguinidad El papel del pariente Redentor No era otra cosa Que casarse Con esa viuda Para darle una descendencia Para darle una herencia Para darle Un sustento Pero que pasa Que Noemí No tenía más hijos Lo que le quedaba Era la familia De su marido En Belén Ruth consiguió Trabajo Ella fue al campo Habló con Con el que estaba allí Cuidando el campo Y le dio permiso Para que fuera Recogiendo Recogiendo Esos granos Que iban quedando Cuando terminó La jornada De trabajo Le fue bastante bien Llegó a casa Y cuando estaba cenando Con su suegra Le empezó a comentar Todo lo que había ocurrido Durante el día Claro Porque como eran amigas Se lo contaban todo Empezó a contarle todo Y también le dijo Que el dueño Del campo Había sido Súper bueno con ella Le contó Que cuando llegó Ella pues Le pidió permiso Al encargado De los criados Porque era el que estaba allí Y le pidió permiso Para eso Para ir recogiendo No directamente De las espigas Sino ir recogiendo Lo que a otro Se le caía Que era lo que tenía permitido Y el encargado Le dijo que sí Y entonces Ella empezó a trabajar Le contó Que un ratito más tarde Apareció El dueño del campo Por allí Para inspeccionar Que el trabajo Estuviera haciéndose Como se tenía que hacer Y cuando el dueño Se dio cuenta De que ella estaba allí Y no la conocía Fue a saludarla Antes de ir a saludarla El dueño Había hablado Con el criado El criado Le había dicho Que desde que llegó No había parado de trabajar Que estaba allí Que era súper buena trabajadora Y que además Era la joven Moabita Que había venido Con Noemi El dueño Se le acercó A Ruth La saludó Muy amable con ella Y le pidió Que no estuviera Mendigando En otros campos Sino que se quedara Allí a trabajar con él Y también Le dijo Que podía Acceder Al agua De sus trabajadores Ruth siguió trabajando Y el interés Del dueño Siguió aumentando Por ella A medida que pasaba El día Cuando llegó El mediodía La invitó A comer Con el resto De sus trabajadores Ella comió Todo lo que quiso Y también le dio Una porción De grano tostado Que luego Compartió con Noemi También le dijo A los trabajadores El dueño Le pidió A los trabajadores Que cuando recogieran Las espigas Dejaran caer Alguna de más Que no fueran Tan cuidadosos Que fueran dejando caer Algo de más Para que ella Pudiese recoger Algo más de grano Y también Les advirtió De que no quería Enterarse De que la molestaban Ni que le llamaban La atención Ni que la avergonzaban De ninguna manera Y ella estaba Contándole todo esto A Noemi Sin haberle dicho El nombre Pero cuando le dijo Que era vos Noemi Se volvió Loca de alegría Porque dijo Que tú no sabes Quién es vos Vos Es un pariente De mi difunto marido Y además Es uno De los posibles Redentores Para nuestra familia Vos Aparte de ser Uno de los parientes Más cercanos De Noemi También Era hijo De la Famosa Prostituta Rahab ¿Cómo pasó ¿Cómo pasó Una prostituta A ser madre De una israelita? Pues cuando Rahab los ayudó A los espías Ellos después En agradecimiento A lo que ella había hecho Se la llevaron con ellos Y al final Ella Se volvió Parte del pueblo Israel Porque se casó Con uno de los israelitas Y tuvieron a vos Lo que a primera vista Puede parecer Un poco Casualidad Todas estas cosas Pueden parecer Mucha casualidad Pero muchas veces Son la providencia De Dios Abriéndonos Caminos Brindándonos Nuevas oportunidades ¿Ustedes creen Que era casualidad Que Rahab La madre De vos Tuviera Una casa Justo En la muralla De Jericob Y los espías Fueran a esconderse Allí ¿Creen que era casualidad Que ella Se casara Con un israelita Y tuviera A vos? ¿Creen que era Casualidad Que la desgracia Hubiese empujado A Noemi Y a Ruth A volver a Belén Y que fuera A pedir trabajo Sin saberlo Justo Al campo Del pariente Que la podía redimir? No es casualidad Ya se lo digo yo Es causalidad Pasó algo más De tiempo Pasó el tiempo Y Ruth Seguía trabajando Para vos Y Noemi Se empezó a dar cuenta De que la ciega Se estaba acabando Y que cuando Se acabara el trabajo Iban a quedar otra vez En la misma situación Sin nada que comer Porque no tenían De donde sacar el sustento Así que empezó A pensar en un plan A largo plazo No solamente Que le cubriera La necesidad Del momento Sino que necesitaba Hacer algo más allá Y ella estaba Pues actuando Como algunas madres De hoy en día Que son muy casamenteras Pero también Estaba actuando Según a la costumbre Que tenían en esos días Los padres Eran los que se encargaban De arreglarle Los matrimonios A los hijos Y ella Para ella Ruth Aunque ya no tuvieran Ese parentesco Porque se había muerto Su marido Seguía siendo Como su hija Y ella estaba pensando En el bienestar De Ruth Noemi Sabe varias cosas Noemi Sabe Que Ruth Está trabajando En el campo de Vos Que es una muy buena Empleada Que Vos Le tiene esa estima También conoce Las costumbres De trabajo Que hay en la época Y en ese pueblo De Belén Y también conoce A la familia De su esposo Así que ella Une todas estas cosas Y forma un plan Y el plan Era un poco Atrevido Y podía Si algo salía mal Podía Dejar a Ruth En una situación Un poco comprometida Pero bueno Tampoco es que hubieran Más opciones Era o todo O nada Noemi Le aconseja A Ruth Ponte guapa Ponte Tus mejores ropas Perfúmate Vete al campo Escóndete Y cuando se haga de noche Y vos Estés durmiendo Porque Cuando estaban trabajando En el tiempo de la ciega Se quedaban a dormir En algún lugar De allí del campo Cuando él esté Dormido Vas Te acuestas A sus pies Y le pides Básicamente Les voy a hacer la historia Súper corta Le pides Que se case contigo Así que Ruth Obedeció Y llevó a cabo El plan Esperó que estuviera durmiendo Y cuando todo se hizo De noche Pues ella se coló Y se puso A sus pies Él se despertó Como era normal Alguien se te pone A los pies Pues te despiertas Es lo normal Y ella Pues le dijo Lo que le tenía que decir Oye Tú has sido tan bueno Conmigo Sé que eres Mi pariente Redentor Por favor Redímeme Básicamente Esa es la historia Corta Y posiblemente Vos Aunque se sorprendió Porque no se lo esperaba Se sorprendió De la valentía De ella Posiblemente Era algo que Él ya Había pensado ¿No? Él mostró Interés en ella Desde el primer momento En el que la conoció Y además Estaba sorprendido Porque se sentía Honrado De que una mujer joven Porque dice que ella Era una joven Y él era un señor Un poco más mayor No sé cuántos años tendría Pero él se sintió honrado De que ella no buscara A alguien más joven Para que pudiese Redimirla Así que le dijo Que claro que sí Que al día siguiente Iba a ir Y iba a arreglar Todas las cosas Para casarse Con ella Y Vos Hice un detalle Bonito Con Noemí Porque se podía Haber aprovechado Podía haber dicho Esta mujer Está desesperada Me voy a aprovechar Pero no se aprovechó De ella Porque él quería Lo mejor para ella Le dijo Espérate Un rato aquí Y antes de que se haga De día Te sales Y te vas Para tu casa Y ten cuidado De que nadie te vea Primero Porque podían pensar Que había pasado Algo entre ellos Cosa que no había Pasado nada Y segundo Porque la costumbre De los hombres En el tiempo de la ciega Cuando se quedaban A dormir en el campo Era que se llevaban A las prostitutas allí Y no quería Esa fama Para ella Así que Al día siguiente Vos Arregló Todo Y finalmente Se casaron Más tarde Ellos tuvieron Un hijo Que sería el abuelo Del rey David Cuando Vos Conoció A Ruth Cuando el criado Le estaba diciendo Si ella es la joven Moabita Que vino con Ruth Él sabía Acerca del sacrificio Que había hecho Por Noemí Y cuando habla Con ella Le pide a Dios Esta oración Por Ruth Le dice Que el Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas Viniste a refugiarte Te recompensa Abundantemente Por lo que hiciste Y es bastante Improbable Que cuando Vos Hizo esta oración Por Noemí Supiera Que él Iba a ser La herramienta Por la cual Dios iba a cumplir Su propósito En la vida De Ruth Y a veces Pensando en esta historia Las circunstancias Nos hacen pensar Que Dios Ha olvidado De nosotros Pero tenemos Que tener la seguridad Como en el caso De Noemí Y de Ruth Que Dios Está caminando Con nosotros Y que va a abrir Las puertas A su tiempo No en el nuestro Sino a su tiempo Él tiene poder Para hacer Que todo Coopere Para bien De los que le aman Y Ruth No solamente Amaba A Noemí Sino que realmente Amaba A Dios Y Dios Mostró Su cuidado Hacia ellas En varios aspectos Lo mostró En los momentos De necesidad La situación Económica Era insostenible Y esto Pues Forzó a Ruth A tener que buscar Un trabajo Para sostenerse Y fue Dios El que la guió Justo Al campo De Vos También Dios mostró Su cuidado En las circunstancias De la vida diaria Ellas llegaron Justo En el mejor momento Justo En el momento En el que había Trabajo En el que había Alimento Y que además También Las leyes Estaban a su favor Las protegían Como viudas Y también Vemos como Dios Manifestó Su cuidado Para lograr El propósito En la vida De Ruth Después de haberlo Pasado Tan Tan mal Ahora todo Estaba yendo Tan bien Había conseguido Trabajo Y su situación Laboral Había mejorado En pocas horas Es que No pasó nada O sea No pasó Ni siquiera un día Su situación Laboral Había mejorado Muchísimo Y Dios Puso en su vida A vos Para redimirla Y convertirla En bisabuela De Rey David Él mostró Su cuidado Dios mostró Su cuidado Hacia ella Pero también Lo muestra Hacia nosotros Él nos cuida En los momentos De necesidad Y quizás No entendemos Las cosas Por las que Estamos pasando Pero a veces Las crisis La necesidad Nos fuerza A movernos Del lugar En el que Estamos atados Para llevarnos A un lugar Que no habríamos Pisado Si estuviéramos Nadando En la abundancia Y en la abundancia Me refiero Tanto económica Como espiritualmente Dios nos cuida En todos los detalles De la vida diaria Analiza tu vida Piensa en esas Pequeñas cosas En las que Vas a poder ver El poder de Dios Y ahora le voy a lanzar Una pregunta Y me gustaría Que me contestara En que pequeñas cosas Has visto Obrar La omnipotencia De Dios En tu vida No hace falta Que sea El gran milagro Espectacular En que pequeñas cosas Has visto Wow El poder de Dios En el sustento ¿Qué más? ¿También? ¿Dios puede usarlas Para bien? ¿Qué más? ¿Qué más pequeñas cosas? El trabajo Dios también manifiesta Su cuidado Para lograr Su propósito En nuestra vida Si Ruth No hubiese Estado dispuesta A obedecer ¿Habría manifestado Su propósito? Ella estaba dispuesta A obedecer Y nosotros también Tenemos que estar Dispuestos a obedecer Si queremos Que se manifieste El propósito De Dios En nuestra vida Al final del libro Vemos el desenlace De toda esta historia De desastre De muerte De pasar calamidades De desolación Que había experimentado Noemí y Ruth En la tierra de Moab Ahora En vez de muerte Había Un nacimiento En vez de sepultura Había Una cuna Y en vez de un callejón Sin salida Había Un nuevo camino Y las mujeres Del pueblo Las que al principio Salieron a recibirlas Y se lamentaban Con Noemí Por todas las desgracias Que le habían pasado Ahora decían Alabado sea el Señor Que te ha dado ahora Un redentor Para tu familia Que este niño Sea famoso en Israel Que él restaure Tu juventud Y te cuide En tu vejez Pues es el hijo De tu nuera Que te ama Y que te ha tratado Mejor Que siete hijos Los propósitos De Dios Siempre Son más grandes Que los nuestros Y nosotros Formamos parte De algo Mucho más grande Que nosotros mismos ¿Quién diría Que Dios Podía convertir En abuelos Del rey David Al hijo De una Prostituta Extranjera Y a una Extranjera Moabita ¿Quién lo diría? Es más ¿Quién diría Que ambos Iban a formar Parte De la genealogía De Jesús? ¿Quién lo diría? ¿Quién iba a pensar Que toda esa calamidad Se podía Transformar En algo Tan bueno? Y nosotros Podemos Tenemos dos opciones Podemos dejar Que toda la amargura Toda la desesperación Todos los problemas Nos lleven Por mal camino O podemos Confiar en Dios Para que Él transforme Todas esas cosas Todos Los desastres Que han pasado En nuestra vida Para que Él lo transforme En algo bueno Pero no Para glorificarnos Nosotros Sino para darle La gloria a Él Y al igual Que la onisciencia Y la onipresencia La onipotencia De Dios Debe producir En nosotros Paz Descanso Y consuelo Ninguna Oración Es demasiado Difícil Para que Dios No pueda Contestarla Ninguna Necesidad Es demasiado Grande Como para que Dios No pueda Suplirla Ninguna Tentación Es demasiado Fuerte Como para que No podamos Ser librados De ella Y ninguna Aflicción Es tan profunda Como para que No pueda Ser aliviada En los momentos Difíciles Lo que tenemos Tenemos que hacer Es lo que hizo Ruth Y Noemí Acordarnos De que tenemos Un Dios Onipotente En vez de Desesperarnos Alzar nuestros ojos Al cielo Utilizar también Todas nuestras capacidades No simplemente Quedarnos así Llorando Y mirando al cielo Señor Ayúdame Pero yo no hago nada Sino que Utilizar también Nuestras capacidades Para solucionar Los problemas Y confiar En que el poder divino También puede obrar De manera Milagrosa En las cosas De la vida cotidiana Porque Él es El Todopoderoso Él puede hacer Cosas súper Espectaculares Pero también puede hacer Pequeñas cosas Que nos cambian La vida Vamos a orar Señor Te damos las gracias Por todo lo que Tú eres Señor Gracias porque Eres omnipotente Señor Todopoderoso Sabemos que Tú puedes hacer Todas las cosas Señor Te damos las gracias Porque vemos Tu mano Señor En nuestra vida En las grandes cosas Pero también En las pequeñas cosas Señor Gracias porque Nos cuidas Señor Y te pedimos Que nos ayudes A confiar en ti Señor Que nos ayudes A que dejemos De confiar En nosotros mismos O en que Nos dejemos Arrastrar Por la desesperación Señor Y que nos ayudes A siempre Confiar en ti Señor A no perder De vista Señor Como lo hizo Noemí A no perder De vista Que tú eres El Shaddai Señor Y aunque no Entendamos El porqué De las cosas Que están pasando En nuestra vida Señor Ayúdanos a confiar En que hay un Para qué Señor Y ese para qué Sea siempre Darte la gloria A ti Señor En todas las cosas Que hagamos Señor Convierte Señor Toda Nuestra desesperación Nuestro sufrimiento Todas las cosas Malas que están pasando En nuestra vida Señor Para darte la gloria A ti Señor Úsanos Señor Para tu propósito En el nombre de Jesús Amén Nos vemos en conjunction Chau 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 Gracias por ver el video.